qué tal mi gente como ustedes sabrán hace unos días subieron de precio o subieron los costos o los precios de toda la tienda de bitcoin coins y entre las más importantes pues están la de las monedas de gato el premium mensual y pues hay gente que tal vez compre ese pero mayormente estos son los precios y costos de las cuales nos interesa y hablaremos el día de hoy a mucha gente le ha afectado hay gente que le invertía el juego y pues ahorita ya se va a ver limitado pero pues el otro día recibió un mensaje de rodrigo ignacio en facebook y me hizo el comentario de que en la página de ragnarok oficial hay recargas y está más barato comprar por ahí y pues de eso tratará el vídeo de hoy comprobaremos y checaremos la lista de precios y costos que tendremos este al hacer la compra directo en la misma página de ragnarok móvil online saludo y comenzamos ya estamos nuevamente aquí antes de continuar quisiera hacer unas breves aclaraciones ya estaremos manejando en algunos casos el costo de dólares este no sé realmente en algún otro país cómo funciona usar ejemplos en este caso de méxico colombia y chile porque por una u otra razón ya ustedes lo entenderán en el transcurso del vídeo este use la página x currency entonces yo estoy usando el máximo histórico que tienen en cuanto al precio del costo del dólar por ejemplo en colombia su máximo ha sido de 3866 en los últimos 30 días de chile 807 puntos 775 que lo redondea a 78 y en méxico que es un máximo ha sido de 22 pesos con 17 centavos así los deje cerrado para poder ingresar a la página este vamos a entrar en google no les voy a poner ningún link pues para que no se preste a malas interpretaciones vamos a entrar en google y escribiremos pues ragnarok m eternal love global ya lo tengo aquí puesto grande este entramos en el buscador y la primera que nos salga es ragnarok en la página oficial este vamos a entrar en la sección de recarga que es este entonces ya aquí nos abrirá otra ventana nueva ahora tendremos varias opciones de compra la primera y que es la más común que la mayoría tiene una cuenta de paypal este es la que todo el mundo ya conoce cómo funciona tomaremos en cuenta en méxico a méxico y a colombia porque porque ellos igual tienen una sección diferente entonces paypal lo podemos usar para modo global las otras cuatro no las he usado para absolutamente para nada res el gol oa compra rey ser ping o boleto rápido este en méxico existen otros métodos de compra al igual que colombia cada uno de ellos tendrá ya su propia transformación a moneda y este en el caso de paypal pues se manejará en dólares por ejemplo en méxico este está la opción del país el del pay safe card hay un es una muy buena opción es una muy buena opción para aquellos que que esté que ya la han manejado o si le tienen confianza entonces funciona igual exactamente lo mismo nada más que ya quite de traducen en pesos mexicanos cuánto es lo que te va a costar cada producto de hecho trae ofertas especiales por ejemplo en el comprar el premio en en pesos mexicanos te trae 70 bitcat coins al comprarlo en en paypal este no te trae esa esa cantidad de de bitcat coins te traes únicamente 12 aquí escogeremos es que es lo que queremos comprar en este caso hay compra de monedas de gato zen y y premium entonces dependiendo lo que nosotros bajamos seleccionamos y nos vamos a echar actor hay de que esto lo podemos encontrar en el juego esta parte de aquí seleccionamos en nuestro pequeño rostro esperamos a que cargue y las números que están abajo acabe aclarar en este caso que yo no he hecho compra de puntos este y todavía tengo el doble recompensa y aquí ya nos sale una vez que metemos el haití de hecho aquí ponemos nuestro mouse y nos explica que donde se encuentra el haití una vez que podamos el haití ya automáticamente nos sale el personaje al cual podemos hacerle la recarga de los bitcat coins en este caso yo haré la extensión por paypal agregamos aquí que va a ser de 5 dólares y que aceptamos nuestros los términos y condiciones y aquí nos dice la primera en la primera recompensa de doble recarga sólo afecta a esta la primera recarga de cada categoría dentro del juego la segunda advertencia es el premium mensual está limitado a una compra de 3 de máximo de tres veces y el tiempo de reinicio es a las 5 de la mañana 30 días después de la última compra entonces hacemos la recarga nos redirige a paypal tendrá un coste de 5 dólares iniciando que será que será de 112 pesos con 50 centavos el cual nos queda en el 22 50 en pesos mexicanos el dólar pagamos y ya se ha realizado el pago nos da el número recibo el costo y todo de hecho ya nos ya me llegó la notificación de que ya se realizó el cobro ahora y y ahora en el juego ya nos llegó el buzón de que ya hicimos la recarga y nos da el doble de recompensas a aquellas personas que no han hecho su recarga vamos a nuestras bitcat coins y en la tienda ya nos marca que hicimos la doble recarga y ahora el chiste de esto es barato es económico voy a ahorrar este al hacer recargas es como lo que costaba antes se dice una tabla este donde podremos ver la comparación en este en este caso cuáles son los precios actuales que tenemos cuáles son los precios al comprar por paypal y cuáles son los precios al comprar por las plataformas directas que hay aquí en mexico o en colombia este el premio mensual hablando de la tienda mexicana nos cuesta 199 pesos usando paypal nos cuesta 225 pero nos trae se trae 12 bitcat coins y comprando la directo en la página de enlaces mexicanos nos trae 70 bitcat coins ahora al comprar 30 monedas de gato nos cuesta 129 en la play store 112 por paypal no hay esa opción en la opción mexicana comprando 120 bitcat coins nos cuesta 499 nos cuesta 450 en en usando paypal y nos cuesta 380 usando las opciones de compra mexicana que es mucho más barato que usar paypal en este caso bueno yo compré 30 bitcat coins que pues aún así me resultaba muchísimo más barato este que comprarlo directo en la pro en la propia play store no repito no los precios no tengo la comparativa de los precios anteriores si alguien los tiene con mucho gusto los agrego a la tabla para que ustedes sepan cuánto se van a ahorrar cuánto es la diferencia que había antes cuánto es la diferencia que hay ahora en la de 298 bitcat coins son 1299 1125 y en la página por enlaces mexicanos 945 pesos en la de en los paquetes grandes de 598 bitcat coins son dos mil cuatrocientos noventa y nueve dos mil doscientos cincuenta y mil ochocientos noventa y cuatro que creo que es mucho en mi suma más barato agregar una columna del costo del precio por cada bitcat coin por si alguien ya le interesa saber cuánto te va a costar cada bitcat coin qué paquetes en el que te ahorras más cuál no aquí lo que hice fue restar los 199 a los 225 o a los 380 para saber cuánto te costaba realmente cada bitcat coin en este caso las 12 o las 70 bitcat coins aquí si hay una baja significativa entre si compras por paypal y si compras por los enlaces mexicanos en chile que es otro de las de las páginas que se vieron afectadas por por esta este cambio de precios comprar 30 bitcat coins no resulta porque está más barato en la tienda pero comprar ya 100 bitcat coins si resulta porque estarías ahorrando mil pesos chilenos recuerden puse el máximo histórico usando paypal como en este caso yo tenía 22 pesos con 17 centavos y subió a 22.50 la tasa de conversión varía entonces podría ser más habría que si alguien se arriesga a poder hacerlo yo no puedo hacer conversión a pesos chilenos porque no manejo pesos chilenos entonces va a haber aquí usando esta tabla si habrá un cambio significativo pongámosle que costaría 809 pesos entonces aún así 810 vamos a ponerle que 810 pesos aún así si hay un ahorro si hay algo aquí lo estoy exponenciando a un precio mucho más alto este en este caso en Colombia Colombia al manejar sus precios el ahorro sigue siendo sigue continuando en lo que es su tienda este pues de la play store nada más que ¿por qué le agrego? si sus precios son más económicos todavía en su play store pues porque existe la opción de compra por si alguien en algún momento este llegase a a necesitarla pues aquí está esta opción de compra en pesos colombianos esta página este excel lo voy a subir para que pues ustedes hagan sus propias conversiones para ver cuánto les resulta este la subiré tal y como está a mi discord para que pues descarguen el excel completo y ya pues hagan sus sus propias fórmulas sus propios cambios y este y sepan que que les conviene y y que no ahora en la oción mexicana como ya vimos que que es muchísimo más barato comprar bitcat coins aquí el pay safe card es una disposición de dinero digital ¿qué hacen? pasa al 7-11 farmacia lobo rofismaz oxo soriana hay todas estas que están aquí en la lista de pay safe card y es una lista relativamente grande vas con el tendero das tu dinero y ellos te dan un ticket como lo podemos ver aquí ellos te dan un ticket en ese ticket van a estar unos números en los cuales pasa es lo que vas a ingresar para hacer el pago las recargas que pueden hacer son de 100 250 500 de mil pesos ese ticket con ese pin que va a tener ahí como si fuera el pin de la tarjeta de crédito vamos a hacer una simulación le damos recargar ahora aquí en esta parte vamos a introducir el código que nos den ahí en nuestra tienda nuestro oxo aquí lo vamos a ingresar y ya con eso nos va a poner el saldo positivo que tengamos y ya vamos a poder realizar la compra creo que el único defecto que le veo es que por ejemplo como no es exacto como no van a ser exacto van a ser 380 pesos te vas a tener que meter 500 pesos y te va a sobrar no se desperdicia ya que en el mismo ticket te van a quedar las la el saldo de esta de este dinero entonces tenemos que guardar ese ticket para poder hacer este una compra nos volverá a funcionar ese ticket para próximas para próximas y futuras compras que hagamos hay muchas este empresas que están manejando pay safe card entre ellos esta steam entonces no vamos a tener no vamos a desperdiciar ese dinero no se va a quedar un dinero al aire este sino que lo vamos a tener siempre ahí en nuestra en nuestro pin esto no es un comercial esto es una simple sugerencia de que que esta podría ser una opción que podrían ustedes usar este pagando por safe pay safe card que yo creo que es la más accesible la más rápida porque pues quien no tiene un oxxo cerca de su casa un 7-11 ven entonces vas depositas este en tu tean tu ticket vas a tu casa metes aquí ingresas tu código y ya vas a obtener tu producto entonces te sobre el dinero guardas tus tickets 6, 4, 7, 8 tickets los ingresas aquí todos de a 10 pesos y ya vas a vas a poder comprar otra cosa ya sea no aquí sino en otras plataformas este que igual manejan pay safe card bueno pues eso es todo mi gente eso es una opción para la gente que quiere bitcat coins y estaba diciendo que pues ya le salía muy caro como repito esto va a estar en mi discord para el que lo necesite para el que lo requiera para el que quiera jugarle y quiera modificarlo es va a estar open y ahora para terminar todo esto nuevamente agradezco a Rodrigo Ignacio por la idea de que es más económico yo simplemente estoy desarrollándola a Cross porque me proporcionó los precios en la tienda de Colombia a Perla Angélica porque me proporcionó el costo del premium en Chile muchísimas gracias y pues quisiera agradecer en este video a las personas que han hecho pues una donación a su servidor que son Boxhead Pento 666 y Sebastu 7U7 entonces muchísimas gracias a ellos todo esto me sirve para para pues poder mejorar este asunto este y pues unos saluditos a Shiro Exio este me este igualmente saludos a Watum Balmart es muchísimas muchísimas gracias por ver mis videos este a todos muchísimas gracias por dar like y espero que esto realmente les sirva que esta información sea de utilidad si necesitan o quieren que haga un video para para demostrar como se usa el PaySafe Card pues dejen su like y un comentario ahí abajo este aunque sea pues una vista al video no está de más muchísimas gracias que tengan una bonita día, bonita tarde bonita noche todos los días estoy en stream a partir de las 8 o 9 de la noche aproximadamente en Twitch juego Valorant muchísimas gracias aún sigo haciendo contenido para Ragnarok y espero les sea de mucha utilidad espero no haya sido el video muy largo y no quiero alargarlo más nos vemos vamos a ver y vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!